Iba caminando por las calles Empapadas en olvido Iba por los parques con fantasmas Y con ángeles caídos Iba sin luz, iba sin sol Iba sin un sentido Iba muriéndome Iba volando sobre el mar Con las alas rotas Ay amor apareciste en mi vida Me curaste las heridas Ay amor eres mi luna, eres mi sol Eres mi pan de cada día Yo apareciste con tu luz No me abandones No, nunca mi amor Gloria de los dos Tú eres sol, tú eres mi todo Todo tú eres bendición El mundo de ilusión Yo estaba desahustiada Yo estaba abandonada Vivía sin sentido Amor, Amor, Amor Adiós, Adiós Adiós, Adiós Adiós, Adiós 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 Amor Amor Tú eres mi bendición Tú eres luz, tú eres mi sol Abre el corazón Abre, abre el corazón No tenía nada Y hoy te tengo con la gloria Con la gloria Con la gloria Amor, amor ¡Ah! ¡Bien, Florent! ¡Súper! Dice que la Fran se iba a tirar Está bien ¡Fran, qué pasó! ¡Qué pena! Se va a repetir Hola querida, ¿qué tal? Hola Bienvenida a The Voice Chile ¿Cómo estás? Bien ¿Cómo te llamas? Florencia Hola Florencia ¿Cómo te sientes? Bien ¿Bien? ¿De dónde viene Florencia? De acá de Santiago ¿De acá de Santiago? Sí Y cuéntanos un poquito de ti, del canto ¿Cuál es tu vínculo, tu historia con la música? ¿Hace cuánto cantas? ¿Qué cantas? ¿Qué te gusta cantar? Canto desde muy chica ¿Ya? Me gusta cantar todo tipo de música Harto, varios estilos Y es algo que me encanta y que canto todos los días ¿Y por qué le quise esta canción? Es una canción que siempre me ha gustado Y que quise hacerle algunos cambios Y eran verdad algunas de mis opciones que me gustaban ¿Y te dedicas exclusivamente a la música? ¿Haces alguna otra cosa? No, estoy estudiando en el colegio ¿Cuántos años tienes? 17 Ah, muy jovencita ¿Cómo te sientes hoy día que nadie se dio vuelta? Te voy a preguntar eso ¿Cómo lo sentiste? Bien O sea, estoy feliz con la oportunidad de haber venido hasta acá Por lo menos Así que igual estoy feliz Yo quería decirte que yo gocé tu presentación ¿Qué faltó? ¿Qué faltó? ¿Y? Me encanta tu color de voz Me encanta como cantas Porque cantas de una manera muy tuya Muy sencilla Muy natural Con un flow muy relajado No estás apurándote Siento que estás adentro de la canción Que estás haciendo esta canción tuya Porque al principio decía como Conozco esta canción Y después caché que era Vaná Y dije Oh, qué bacán la versión Me encanta La razón porque yo no me he devuelto hoy día Es porque tenemos esta situación difícil más Nuestro trabajo Que es como estos cupos limitados por equipo Y no me dio para mi vuelta hoy No porque lo hiciste mal No porque no me guste Simplemente porque Quizás siento que hoy Yo no puedo ser la coach para ti O estar en la competencia para ti Y digo eso Porque creo que tiene una voz increíble Y me da muchas ganas de ser tu fan Y como de conocer tus canciones Porque creo que tiene una voz ¿Escribes canciones? ¿Compones? Sí Tengo algunas Es que a mí se me hace eso Como que tú eres una autora ¿Cachai? Eso es lo que escucho yo No porque hoy día dijimos que no Esto es Una puerta que se cierra De lo contrario Que es una puerta que se abre Y ojalá te vayas motivada Para seguir adelante con la música Bueno, creo que tienes Gran oportunidad Estás joven Eres muy linda Y te propongas en la vida Lo que quieras Lo vas a lograr Muchas gracias por estar acá Sí, gracias Gracias ¿Qué tal amigos? Soy Beto Cuevas Y los quiero invitar A que se suscriban Al canal de YouTube De The Voice Chile Para ver el programa Y muchas cosas más Así que Lo único que tienen que hacer Es hacer clic acá O perdón Acá O acá Este es The Voice CC por Antarctica Films Argentina